La misma mierda que trajo desde pequeño Baby pa' la casa aunque yo no tenga sueño 6 de la mañana en un parque abarrotado De niños que se creen narcos solo por fumar tabaco Y trago tanta mierda que yo ya no doy abasto Mi rostro congelado como si fuera un busto Todos mismos victimistas que ya me dan hasta asco Me dicen que no entran pero no me queda justo Son modas pasajeras como el puto veganismo Todos hablan por el resto pero piensan en sí mismos Cuando se les pase el cuento del altruismo Más de uno abandonará y aparecerá otro ismo El mismo motivo de acabar con el racismo Lo llevan las mismas que realizaron el hechizo Que mueve a borricos que se matan entre ellos Y les calan un mensaje que está lleno de agujeros Les pido que me expliquen y les faltan argumentos El racismo se existe en ti las medidas deficientes Porque centras ante el cielo en un color y no en el resto Racista es pensar que un color te hace menos Y va para todos no solo para los negros El racismo se existe en ti y se vierte en todos lados No es de negros por los blancos, es de ambos, es de rasgos Cuando entenderán que nace de mi lado extraño Ahora por decir esto es ser racista y misógino Eso me lo suman como en un cargo público Es un punto lo que cargo solo porque cuatro gastos Decidieron que lo malo era lo mío Lo que hago ya me canso de explicar cada cosa que yo pienso Pues me sobran argumentos para explicar al resto Pero esto es un problema que ha llegado impuesto Te oye, no te escuchan, no les gusta lo que has hecho Y por eso te silencian, te bloquean, bueno no Te googlean y exhiben como saco de boxeo Y solo porque el resto tienen miedo de ser hechos Pues se suman a la turba y si no te dan la espada Otra espada que me clavan todas falsas Definen una cosa pero en la otra atacan Hablan de intolerancia y poquensilla Ahora el mundo son matones que vienen la supremacía Prenden que hagamos el esfuerzo de cambiar Pero ah, ellos piensan que lo nuestro está mal Se quedan con su verdad y no aceptan nada más Eso es más parecido al nazismo que a Jehová Y esa es otra posverdad, mentira tradicional Que existe algo arriba que te hace juzgar Pero no cuadra Acaso no todo lo que pasaba era su plan El cielo es azul, es grasa, es vapor, es azul por la luz y tú Facha de pacochilla que critica a los progresos Eres la misma mierda de aquellos, te jodes Ahora berreas, te rabias, repientas cojones Te faltan de frente a mis barras Llamas a España, tu lucha, tu causa Solo causas la risa Y a ella la manchas, España es nada Fronteras de lengua, la tierra es de todos La nación es falsa, la patria es mentira Todos son verdos cuentos Para que algún líder juegue con nuestras vidas Somos fichas de un sistema elaborado Basado en los deseos de unos niños malcriados Somos números de un código binario Solo servimos, no ganamos con un futuro planeado Si te sales de la norma, te ejecutan Hay dos corrientes y si no eres de ninguna Olvídate, de amistades les afecta Una fobia general que les impide pesar con la cabeza Definen animales, comen frutas y verduras Click al Insta, nos vamos al McDonald's Quiero un pomerania que me venga desde Rusia Otra foto pa' las redes, para ser virales Hashtag, Hashtag, vegan life pasta Mi artista favorita es menos visto que su amigo Digo, Hashtag, ni me forzó en el mid Una siendo violada, si tú inventando farsas Actualdad, no visibilidad, me tenéis hasta los huevos Como vuestra locura Cuando luego sois vosotras las mismas que emitís mierda Pero luego si se suicida, pues entonces ni una más Tengo amigas que han sido amedrentadas Perseguidas, algunas podría decir hasta ratadas Acosadas, incluso una violada Eso pasa por desgracia, pero más desgracia Tú que utilizas la tragedia de muchas Por un plus en tu bandeja Lucas el de la pena Las redes son las mierda más rastreras Todos muestras de los dramas de toda la vida ajena Intentando buscarse una puta etiqueta Usarla como excusa, tenga chusa Ni la gente apoyando a esta chusma Pero ve, que no solo son astillas Estoy hasta los huevos de los tíos Y ahora mira como me cargo su mierda de discurso Muchos machistas encubiertos Que van de tíos cultos Dando filosofía sin entender un chusto Justo, mira que chulo Diciendo que su rabo las atrea Todas como un rebaño Año, esto es de ensayo Decirle una de 15 que parece más mayor de lo que es Jamás pecaría a una mujer Eso es machismo camuflado Sobrevaloras tu poder Tú no sabes lo que ella ha recorrido Puto activo, te crees el entendido Y luego como era el vestido Perdona, no sabía que hoy en día una tía Debía controlar lo que se ponía No sabía que había tantos babos en la calle Que no controló una puta elección En el parque no sabía que podías Firopearla por la calle Chivando como perras como si no fuera nadie Tratándolas de objetos como esquivas sexuales No son perras, no son zorras Son mujeres, son personas Pero bueno, luego ya se insultan una tía Por envidia de sus tetas Marginan a esa chica pues es una competencia Y esa chica va con ansiedad de nuevo a la escuela Tapándose de más pues no quiere más problemas Pero al envidia las corroe y se enfrentan a ellas Y se pone un vestido como la que es más plana Es tratada como puta y como guarra Y en las redes todas son las guarras Todas son las zorras Pero si una más buena entonces son las monjas Impidiendo que ella sea de otra forma Ey, te diré una cosa que no afecta a lo que seas mujer O incluso tu cereza Me saco la cabeza Aplícale su mala resta No sé si ya 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 Se usija, se usija